A cinco días del balotaje, ¿por qué no vale tener miedo al temible plan económico de Cambiemos? Balotaje y siguen las dudas para el bolsillo. Más allá de que no hayas definido al ministro de Economía, te quiero preguntar por un informe que sale hoy de la consultora Melconian, en medida que por más que sea o no sea tu ministro, trabaja, ¿correcto?, en tus equipos económicos, ¿no? Está entre los economistas y de la Fundación Pensar, ¿sí? Melconian dice, es clave que en el primer trimestre haya una corrección de precios por única vez, textual. Sobre el valor del transporte, para eliminar subsidios, habría que aumentarlo 115%, con lo cual el boleto de colectivo pasaría en área metropolitana, AMBA, de 3,50 a 7,50. Melconian. Melconian trabaja en tus equipos económicos, ¿no? Está entre los economistas. Balotaje, democracia y talento. ¡Qué bueno que estuvo el debate! ¡Me encantó! ¡Me encantó el debate! ¡La verdad que no entendí mucho! ¿Y definiste tu voto o no? ¡Vota Bonnelli! Definí mi voto. La verdad, la verdad que sabés que voy a votar, porque lo decidí, al que vote mi papá. Balotaje y dos candidatos. Me parece que desde la no soberbia Scioli está ganando algunos votos. ¿Coincidís? Puede ser, sí. Sí, puede ser bien, porque Scioli no es soberbio. No. Macri cometió el error de olvidarse que estaba hablando para toda la Argentina, y empezó a defender el gobierno de la ciudad, comparándolo con el gobierno de la provincia. Sí, sí. Cayó en un localismo contra otro. Y allí escondió cosas muy importantes. Por ejemplo, su presupuesto era exactamente el doble por habitante que el de la provincia. Sí, sí. ¿No? Y escondió también, al acusar a Scioli de que los bonaerenses usan los hospitales de la capital, escondió que el PBI de la ciudad de Buenos Aires lo hacen en más del 50% los que entran a laburar, que son bonaerenses. Sí, sí. ¡Fuau! ¡Ya faltan cinco días para el balo! No te la puedo vivir. Pasó el debate. Hay más debate en la tele. Y fíjense lo que pasaba cuando un periodista de AM le recordaba a Macri con mucho respeto el fallo unánime de la Cámara por el cual está... ...procesado. Mauricio, vos hablás de la corrupción, de la función pública, y te lo tengo que preguntar, no es una chicana. Vos estás procesado. En una causa penal de la justicia federal. Entonces, es difícil a veces decir, lucho contra la corrupción y estoy procesado. En este caso es una causa que lleva varios años, un poco lo que vos decís, y no hay resolución. Si sos culpable o inocente. Y esto genera una situación stand-by de que quedan dudas a veces en la población. Vos hacés el prólogo, no es una chicana, pero es una chicana. No, porque es un fallo judicial. Te hayas sabido hace mucho tiempo que fue un invento del kirchnerismo. Pero hay una causa penal, confirmado. Está bien, hiciste bien tu planteo, ya lo entendí. No, pero es lógico, yo soy un hombre de los medios y soy abogado. Y he leído todas las resoluciones. Está muy bien hecho. Es más, te escuché cuando vos dijiste, quiero el juicio oral público rápido. Vos llamaste a una conferencia de prensa y hiciste juicio oral y público rápido porque quiero demostrar que soy inocente. De hecho, esto no pasó. Igual que Amado Boudou. Sí, sí, sí. Los dos están procesados en la misma situación. Es decir, si hablamos de un caso... Igualito, igualito. No, no. Vos sos abogado, ¿no? ¿Sos abogado? Igualito. ¿Sos abogado, no? No, no, ingeniero. Procesamiento es lo mismo para todo. Para el que roba una gallina como para que está procesado por un hecho de corrupción. Desde el punto de vista técnico, jurídico, procesado es lo mismo. No se la esperaba, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? Hablando de sorpresas, ante otra pregunta la respuesta dejó picando una tecnoincertidumbre. ¿Tecnópolis va a seguir existiendo? Sí, veremos qué hacemos con Tecnópolis. Sí, veremos qué hacemos con Tecnópolis. Es un tema, no lo hemos evaluado. Tecnópolis está bueno. En la misma línea del veremos qué hacemos, vayamos al temita de el misterio de la economía y el ministro que aún no aparece. Macri tampoco ha sido muy preciso de qué piensa hacer con la economía. Me parece que en algún momento ha tenido distintos dirigentes o referentes en economía. Lo fue corriendo, lo corrió Melconian, después lo corrió Asturzenegger, después lo corrió un tiempo últimamente Alfonso Prat-Gay. Y algunas de las definiciones que tomaron en materia económica, si es cierto que van a llevar de golpe el dólar a 14, va a tener un efecto, digamos. Acá el dólar tiene un efecto sobre inflación. Habló Jorge Brito. Jorge Brito es el dueño del Banco Macro, principal accionista del Banco Macro, y dijo, no me gustan los shocks. Si liberamos el primer día, el dólar se puede ir a 20 pesos y los precios también emparejarse con esos mismos. Gracias a Dios, hay un enorme sector de economistas, de empresarios. ¿Qué está diciendo cuando Macri dijo eso de evalúo y no va a pasar nada? Mismo La Habana, que el día anterior había dicho, yo voto por el cambio, dijo, no, no, yo esto no lo voto ni en pedo. ¿Usted cree que hay un espacio político para hacer un cambio conservador o de ajuste exacerbado que perjudique a la gente? Me parece que políticamente no hay lugar para eso. De todos, digo, en Cambiemos coinciden con esta mirada suya de tratar de sincerar el tipo de cambio, pero sin que eso genere una inflación, digamos, sin control. Me parece que hay consenso en eso. Bueno, yo lo veo, lo veo, usted es muy optimista. Yo no creo para nada que sea así. Por eso que hay voceros de Cambiemos a los cuales se los ha sacado de circulación para que no digan lo que piensan. Y algunos de los que no han salido de circulación han dicho cosas parejías a la de Cavallo. Macri tiene el mejor equipo, además ha demostrado muy buena capacidad de gestión. Ha quedado desenmascarado el plan de Macri, el triángulo que yo lo llamo las Bermudas. Fondo Buitres, Fondo Monetario Internacional y los compromisos y la agenda que él tiene. Ajuste, devaluación, quita subsidios. ¿Y esas preguntas no se las pudo contestar? Nunca las contestó a lo largo de todo el debate. Porque es de sincerar una situación que yo sé que es así. Porque aparte sus economistas de una manera u otra lo han dicho. Y yo tenía la responsabilidad de transmitirle al pueblo argentino mi preocupación y las consecuencias que puede tener en su trabajo, en su salario, en su familia, que se aplique una devaluación de por lo menos un 50%. Lo han dicho economistas de otros espacios, lo han dicho dirigentes políticos como el caso de Felipe Solá, lo que significa ajuste, lo que significa quita de subsidio y recesión. Fuerzo Macri que habló de un dólar de 3 a 15 pesos. Bueno, ahí se desenmascaró. Habiendo compartido la preocupación del referente económico del Frente Renovador, para entenderlo, basta de escuchar lo que viene. Con ustedes, los Messi de los números de Cambiemos, que están empecinados en cuidar tu bolsillo. Tenemos que ir a un mercado único, libre de cambios, con una flotación administrada, como tiene todos los países de la región, salvo la Argentina. Pero, Frijerio, ¿a cuánto? Eso no lo decide solamente un gobierno. Eso no lo decide solamente un gobierno. Hoy, uno podría decir que tiene cierta lógica un dólar de 14 o de 16. Hoy, uno podría decir que tiene cierta lógica un dólar de 14 o de 16. Y con la propuesta nuestra, que va a ser coherente con todo un programa económico, lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie, que no afecta prácticamente a nadie. Si el dólar es 14, 15 o 17, casi digo atrevidamente, ¿qué cambia? Si el dólar es 14, 15 o 17, casi digo atrevidamente, ¿qué cambia? Los precios están al nivel del dólar, uno de 50. Si vos devalúas sobre todo en alimentos, va a haber una inflación muy fuerte y una caída del salario real. ¿Qué cambia? ¿Cómo que afecta poco? Al dólar oficial se realizan todas las operaciones de comercio exterior, todas las importaciones y todas las exportaciones, que son 120.000 millones de dólares por año. Pero además al dólar oficial se compra el llamado dólar ahorro. Entonces, ¿cómo que afecta poco? Es sin duda alguna el dólar oficial el más relevante. Cuando se dice no es ajuste. Y la verdad que una mega devaluación es parte del ajuste. El tema de liberar el mercado cambiario implica la posibilidad de un salto cambiario con aceleración de precios e impacto negativo en el poder adquisitivo de la población. Si el dólar es 14, 15 o 17, casi digo atrevidamente, ¿qué cambia? Aceleración de precios e impacto negativo en el poder adquisitivo de la población. ¿De qué cambia? ¿Ustedes qué harían con el tema de los subsidios y las tarifas públicas? Mantenerlos. Mantenerlos, porque es una forma de distribuir el ingreso. Es una forma de que el estudiante, el trabajador, que todas las mañanas se toma el tren o el tren y un colectivo puedan tener una tarifa accesible. Ok, para cerrar los dejo con el que vimos al principio. Porque tanta incertidumbre tiene a maltraer a mi primo al indeciso. ¿Quién es el futuro ministro de Economía y qué nivel de reserva? No lo hemos definido todavía. Más allá de que no hayas definido al ministro de Economía, te quiero preguntar por un informe que sale hoy de la consultora Melconian, MIS, que por más que sea o no sea tu ministro, trabaja, correcto, en tus equipos económicos, ¿no? Está entre los economistas de la Fundación PESAR, sí. Melconian dice, es clave que en el primer trimestre haya una corrección de precios por única vez, textual. Sobre el valor del transporte, para eliminar subsidios habría que aumentarlo 115%. Sobre el valor del transporte, para eliminar subsidios habría que aumentarlo 115%. Con lo cual el boleto de colectivo pasaría en área metropolitana, AMBA, de 3,50 a 7,50. Melconian. Melconian trabaja en tus equipos económicos, ¿no? Está entre los economistas, sí. Pero Jonathan, para eliminar los subsidios en electricidad es preciso aumentar 250%. Para eliminar los subsidios en electricidad es preciso aumentar 250%. La factura domiciliaria promedio, lo cual significa que de 50 pesos bimestral pasaría a 175 pesos bimestral. Jonathan, pero es importante aclarar, vos dijiste la consultora, que son varios socios, no lo dice Melconian, es un informe. Melconian es el presidente de la consultora. Bueno, pero no, son dos cosas distintas, que él tenga una actividad privada, además. Marcos, por favor. No habla, no, no, pero también no habla en función del PRO ni de la campaña de Cambiemos. Pero digo, comparte esto de Melconian, Mauricio. No comparto. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo!